El Ministerio de Salud juramentó al Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de La Laguna, Chalatenango. Con el fin de superar la condición de inseguridad alimentaria que viven más de 400 familias en el municipio de La Laguna, Chalatenango, el Ministerio de Salud conformó el Comité Municipal de Seguridad Alimentaria. Hay dos cosas que tenemos que combatir si tenemos una buena seguridad alimentaria. Uno, la lucha contra el hambre. A estas alturas de la vida, en el siglo XXI, nadie debe de no tener un acceso a su alimentación. La lucha contra el sobrepeso, la obesidad y las malas prácticas nutricionales. La funcionaria se refirió a la lactancia materna como una forma de prevenir la desnutrición en la primera infancia. Lata, ni hay este botecito que le pueda sustituir la calidad de la leche materna que le debemos de dar a los niños en su primer año y exclusiva en los primeros seis meses de nacido. Las mujeres del municipio de La Laguna fueron felicitadas por la Ministra de Salud al optar por la lactancia materna. Yo tengo un dato aquí que en La Laguna el 95% de las mujeres están lactando. Yo creo que esas se merecen un aplauso. Y además ahí las vemos, varias, que están dando leche materna. En el mismo acto se hizo el lanzamiento del Plan de Acción Municipal en Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016-2020. Cabe destacar que La Laguna es el segundo municipio en los índices de desnutrición crónica en el departamento de Chalatenango. La Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud entregó un donativo de equipo médico al Ministerio de Salud para la farmacia especializada que funciona en el ex hospital de maternidad con la finalidad de atender de mejor forma a los pacientes y entregarles sus medicamentos en excelente estado. Como ASPS pretendemos continuar con esta línea de acción porque forma parte de nuestro plan estratégico y de nuestro plan operativo, siempre y cuando Farmamundi y la cooperación valenciana de España estén dispuestos a seguir canalizando este apoyo solidario para El Salvador. Así es que agradezco a ASPS principalmente por ser el catalizador de este esfuerzo que va a venir a fortalecer la farmacia especializada de San Salvador para poder atender a estos más de 400 personas diarias que visitan a esta farmacia especializada a traer sus medicamentos.